La carta de Pablo a los colosenses. Fue escrita durante una de las muchas prisiones de Pablo por anunciar a Jesús como el Señor resucitado. Y la carta está dirigida a un grupo de personas que Pablo nunca había conocido, que formaban una comunidad de iglesias que él no inició. Esta iglesia en Colosas fue iniciada por un colaborador de Pablo llamado Epafras, quien era de esa ciudad. Epafras había visitado a Pablo en prisión recientemente, y le informó acerca de lo bien que estaban los colosenses en general, pero también le mencionó algunas de las presiones culturales que los tentaban a darle la espalda a Jesús. Así que Pablo escribió esta carta para animar a los colosenses a que aborden los asuntos que Epafras expuso y para retarlos a una mayor devoción a Jesús. El diseño de la carta y su flujo de pensamiento son muy fáciles de seguir. El movimiento inicial se enfoca en Jesús como el Mesías exaltado. Luego, Pablo continúa mostrando cómo su sufrimiento en la prisión es en dedicación a Jesús exaltado, y después aborda las presiones que están tentando a los colosenses para darle la espalda a Jesús. Después de esto, él explora la nueva manera de vivir que la resurrección de Jesús ha abierto para ellos. Así que la carta abre con dos oraciones. Pablo primero agradece a Dios porque Epafras le comunicó que los colosenses han sido completamente fieles a Jesús, mostrando su amor por Dios y por su prójimo, todo por la esperanza que tienen en la nueva creación que Jesús tiene preparada para ellos. Y continúa orando para que ellos crezcan en sabiduría y entendimiento acerca de Jesús. Y luego Pablo colocó un poema aquí para ayudar a los colosenses y a nosotros a hacer exactamente eso. Este es el centro del capítulo 1, un poema que se trata sobre el Mesías crucificado y exaltado. Tiene dos versos paralelos y está lleno del lenguaje y las figuras de los libros de Génesis, Éxodo, Salmos y Proverbios. El primer verso explora cómo Jesús es la verdadera imagen de Dios. En Él, todo el carácter y el propósito de Dios están encarnados en un ser humano. Él es el primogénito, una frase del Antiguo Testamento que expresa la estatura real de Jesús sobre toda la creación. Él comparte su identidad misma con el único Dios verdadero y creador. Y a través de Él, toda la realidad ha sido creada. Todos los poderes y autoridades, espirituales y humanas. Es en Jesús el Mesías que descubrimos al mismísimo autor y rey de la creación. Así que en el segundo verso, descubrimos que Él es también el que está produciendo una nueva creación. Él es la cabeza de un nuevo cuerpo, lo que se refiere al pueblo de Jesús, la nueva humanidad de la cual su resurrección misma es un prototipo. En Él, mora la presencia gloriosa de Dios manifestada en el templo. Así que es a través de la muerte y resurrección de Jesús que Dios ha reconciliado consigo mismo a la humanidad, a todos los poderes espirituales, a toda la creación. Este es un poema asombroso y Pablo continuará refiriéndose a él en el desarrollo de la carta. Así que primero, nos muestra cómo la verdad de este poema transforma su propia experiencia de sufrir en prisión. Él está siendo castigado por anunciar al mundo griego y romano que Jesús es el Señor y el Rey resucitado. Así que su sufrimiento, piensa Él, no es una señal de derrota. En realidad es su manera de participar en el mismísimo sufrimiento de Jesús, realizado como un acto de amor. Y así, sus dificultades en realidad son una causa de gozo. Él está en prisión por las sorprendentes noticias de que el Mesías resucitado de Israel está creando una nueva familia multietnica. Y aún más, así como la gloria divina mora en Jesús, Jesús mora en y a través de su familia internacional. O como dice Pablo, el Mesías en ustedes, la esperanza de gloria. Luego Pablo aborda las presiones culturales que están tentando a los colosenses a darle la espalda a Jesús. Ellos estaban siendo confrontados por una combinación de politeísmo místico, junto con una presión por guardar las leyes de la Torá. Todos estos nuevos cristianos habían crecido adorando a los varios dioses griegos y romanos que gobernaban las diferentes arenas de la vida humana. Y muchos de ellos simplemente concluyeron que Jesús era una deidad más a la que podían adorar. También existía una gran presión por parte de la comunidad judeocristiana para que estos no judíos completaran su compromiso con el Mesías, obedeciendo todas las leyes que se encontraba en la Torá. Específicamente, él menciona comer una dieta kosher, guardar los días sagrados y la circuncisión. Es un problema muy similar al que trató en la carta a los Gálatas. Para Pablo, ceder ante cualquiera de esas dos tentaciones es transigencia. Es fallar en entender quién Jesús realmente es y lo que él hizo a su favor. Los colosenses solían vivir con miedo de los poderes espirituales y espíritus elementales, como Pablo los llama. Pero Jesús venció sobre estos con su muerte y resurrección. Él liberó a los colosenses de cualquier obligación hacia ellos, de la misma manera en que Jesús cumplió a nuestro favor todas las leyes de la Torá, las cuales, de todos modos, nunca tuvieron el poder de transformar el corazón humano egoísta. Y entonces, en función de lo que Jesús hizo en su vida, muerte y resurrección, no les falta nada. No necesitas ser complementado con obediencia a las leyes. De cualquier forma, él es la realidad a la que todas las leyes de la Torá apuntaban. En lugar de las leyes, los seguidores de Jesús tienen el poder de ser transformados por su resurrección, y eso es lo que Pablo continúa explorando. Seguir a Jesús significa unirse a su nueva humanidad, porque ahora sus vidas han sido unidas a la vida resucitada de Jesús. Y esta es la razón por la que Pablo reta a los colosenses a poner sus mentes en las cosas de arriba, donde está sentado el Mesías a la diestra de Dios. Ahora, Pablo aquí no quiere decir, piensen sobre cómo algún día van a dejar la tierra e ir al cielo. Más bien, los cielos son el lugar trascendente desde donde Jesús gobierna ahora sobre toda la creación, y desde allí, él regresará un día para transformar todas las cosas. O, como dice Pablo, cuando el Mesías, que es vuestra vida, sea revelado, ustedes también serán revelados con él en gloria. De manera que Pablo los reta a vivir en el presente como la nueva clase de humanos en los que un día se convertirán. Él usa la imagen de la vieja humanidad de ellos, caracterizada por una sexualidad distorsionada y una manera destructiva de hablar. Para los cristianos, esa humanidad murió con Jesús y ha sido reemplazada por la humanidad nueva de Jesús, la cual se caracteriza por la misericordia y la generosidad, por el perdón y el amor. Y esta humanidad trasciende las fronteras étnicas y sociales de nuestro mundo para crear, en las palabras de Pablo, un pueblo donde no hay griego ni judío, circunciso o inscrinciso, esclavo o libre, sino que el Mesías es todo y en todos. Luego Pablo se pone muy práctico y le muestra a los colosenses cómo esta nueva humanidad podría lucir en el hogar romano del primer siglo, el cual era una institución realmente autoritaria, donde el patriarca tenía el poder sobre la vida y la muerte de su esposa, hijos y esclavos. Pero así no debía ser en el hogar cristiano. Aquí, el Jesús resucitado es el verdadero Señor. Así que, en el Señor, la esposa le permite a su esposo hacerse responsable de ella, y el esposo está sujeto a Jesús al amar a su esposa y poner el bienestar de ella delante del suyo. En un hogar donde Jesús es Señor, los niños no son objetos, sino que son guiados a la madurez y al respeto, y los padres deben criar a los niños con paciencia y entendimiento. Los cristianos que son esclavos deben honrar a sus amos humanos, precisamente porque ellos no son el verdadero amo, sino Jesús. Y los cristianos que tienen esclavos deben entender que este esclavo no es su propiedad, sino más bien un compañero del cuerpo de Cristo que debe ser honrado y recibido en amor. Y aquí Pablo está caminando en una línea muy delgada. Él está moldeando la institución romana más básica alrededor de Jesús, quien gobierna el mundo con su amor sacrificial. Así que, aunque Pablo no abolió la estructura del hogar como tal, el Mesías exaltado demanda que ella sea transformada hasta el punto de ser casi irreconocible para cualquier romano que viva en Colosas. Puedes ver esto más claramente en la conclusión de la carta. Después de una petición de oración, Pablo aplica estas instrucciones sobre los amos y esclavos cristianos, y descubrimos que Tíquico es el que llevará y leerá esta carta a los colosenses. Y él está acompañado de un tal Onésimo, quien era un ex-esclavo de un cristiano colosense llamado Filemón. Y descubrimos de otra carta dirigida a Filemón que Onésimo había escapado de su amo. Este era un crimen digno de prisión. Pero Pablo pide a toda la iglesia que reciba a Onésimo como un hermano fiel y amado en el Señor. Y luego, en la carta a Filemón, Pablo dice que él debe recibir a Onésimo ya no como un esclavo, sino como a un hermano. Eso sí que es terminar una carta con un impactante golpe. Así que, en la carta a los colosenses, Pablo nos está invitando a ver que ninguna parte de la existencia humana está fuera del alcance del gobierno amoroso y liberador del Jesús resucitado. Nuestro sufrimiento, nuestra tentación a ceder, nuestro carácter moral, la dinámica del poder en nuestros hogares. Todo debe ser reexaminado y transformado. Somos invitados a vivir en el presente como si la nueva creación hubiera llegado cuando Jesús se levantó de los muertos. Y de eso se trata la carta a los colosenses.